Mi amigo Johnny Hola, me llamo Manu ¿Y tú qué haces Johnny? Hola Manu, aquí estoy jugando en la piscina de pelotas ¡Hey, qué divertido! Johnny, ¿y por qué no vamos a jugar a la calle? No, yo no sé, ¿qué podemos hacer en la calle? ¡Wow! ¡Mira! ¡Qué interesante! Todo lo que hay afuera en la calle ¡Oh, sí! ¡Genial! Ahora quiero jugar en la calle Entonces cerremos la ventana y vamos a la calle ¡Oh, Johnny! ¡Mira! ¡Es el arenero! ¡Sí, qué divertido! Yo nunca voy a estar en un arenero ¡Oh, Manu! ¿Y quién es él? ¡Johnny! Esta es la excavadora ¡Johnny! Y esta es la pala con la que excavamos ¡Excavamos! ¡Excavamos! ¡Tiramos! ¡Excavamos! ¡Tiramos! ¡Oh! ¡Y mira! ¡Él gira en su plataforma! ¿Y él para qué hace eso? ¡Ese es su trabajo! ¡Y mira! ¡Cuántos huecos ha excavado! ¡Uh-huh! ¡Y quiero pasar por aquí! ¡Uh-huh! ¡Qué divertido! ¡Uh-huh! ¡Jejeje! ¡Uh-huh! ¡Jejeje! ¡Uh-huh! ¡Ja-ja-ja! ¡Oh! ¡Una colina! ¡Oh! ¡Qué inclinada! ¡Uh-huh! ¡Qué genial! ¡Jugar en la arena! ¡Uh-huh! ¡Oh, Manu! ¿Y qué más interesante en la calle? ¡Ok! ¡Vamos! Yo te muestro más cosas en la calle ¡Y mira! ¡Este es el parque de los niños! ¡Vamos y yo te impulso! ¡Eh! ¡Jeje! ¡Genial! ¡Uh-huh! ¡Ja-ja-ja! ¡Qué divertido! ¡Ja-ja! ¡Uh-huh! ¡Jejeje! 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 ¿Y qué más hay en el parque? Vamos y te muestro todo el parque ¡Oh, mira! Una piscina Delicioso para este calor ¡Qué chévere! ¿Quién que nada el pescado? Yo no sé nadar No te preocupes, aquí tengo un flotador ¡Oh, Johnny! Estás nadando ¡Qué chévere! ¡Cómo me gusta nadar! No quiero irme de la piscina, quiero estar aquí todo el día ¡Manu! ¿Y quién es él? Pues este es el barco ¿Y cómo él puede flotar sin flotador? Él no lo necesita, él puede flotar por sí mismo ¡Oh, cómo me ha gustado estar aquí en la piscina! ¿Ves, Johnny? ¡Qué divertido es jugar en la calle! ¡Oh, qué divertido! Me gustaría vivir en la calle Pues Johnny, entonces necesitas una casita ¡Vamos a construirla! ¡Oh, qué bonita casita! ¡Oh, y mira esta casa también! ¡Oh, ya sé! Construyamos una casa con los Legos ¡Oh, mira! Ponemos este ladrillo Y este ladrillo acá Y lo ponemos ¡Hop! Y otro aquí Y también en este lado ¡Hop! Y el último El techo Johnny, ¿tu casa ya está lista? No, de hecho Los coches no vivimos en casitas Vivimos en garajes Y tú sabes que los coches vivían en garajes ¡Gracias, mano! No sabía que jugar en la calle era tan divertido Y tú ¿Te gusta jugar en la calle? ¡Vamos! ¡Vamos a jugar en la calle! ¡Chao!